Hola, ¿cómo están? Hoy salí a caminar como a las 7 de la tarde. Ya no hacía tanto calor. Eran las últimas luces de la tarde. Estaba caminando, siempre sigo una misma ruta, y de pronto escuché unos gritos, alguien gritando mi nombre, una voz femenina, ¡Jaime! 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 Me detuve, asustado. Volteé y vi a una mujer que venía corriendo hacia mí. Corriendo a toda prisa, sola. No había un perro a su lado, no había un hombre o una mujer. No había nadie que la siguiera, no había bajado de un carro. Me asusté, pensé, ¿qué le ha pasado a esta mujer? La han asaltado, está perdida. Y entonces me detuve, claro, la esperé y vino corriendo. Y empezó a hablarme. Hablaba con acento argentino, era argentina. No me dijo su nombre, no todavía, yo habría de preguntárselo después. No me abrazó, no me besó, pero me miró muy fijamente a los ojos y me dijo, perdona, perdona. Yo le digo, pero, ¿qué te ha pasado? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? Yo de verdad pensando que ella había sufrido alguna pequeña desgracia, ¿no? Pero no, me dijo, no, no. Quiero decirte algo. Ah, me calmé. Quiero decirte que, y yo le interrumpí, ¿cómo te llamas? Dolores, me dijo, Dolores. Era delgada, con anteojos, más o menos de mi edad, calculo. Quizá un poquito menor, ¿no? Y su mirada era intensa y al mismo tiempo penetrante, inteligente. No parecía una tonta y no lo era. Tan pronto como la escuché, como empezó a razonar, tan pronto como comenzó a transmitirme el mensaje que quería compartir conmigo, advertí de que era una mujer inteligente. Entonces me dijo, mira, quiero decirte algo. Yo no me pierdo tus videos, no me pierdo tus programas, soy una fan. Gracias, Dolores, qué amoroso, gracias. Pero no podía hablar ella. No tenía aire. No podía hablar, articular las palabras y respirar de un modo parejo. Le dije, cálmate. Respiremos profundamente hasta que te vuelve el aire. Yo tenía miedo de que se desmayara. Estaba muy agitada. No había nadie presenciando la escena. Era una calle tranquila, apacible, completamente despoblada, en la parte final de la isla, que es donde a mí me gusta extraviarme, porque casi no hay peatones, ni automovilistas, ni ciclistas, ni nada. Pero estaba ella, Dolores, la argentina, tan intensa. Y me dijo, no me pierdo tus videos, he visto que has criticado a mi ley. Pensé, ups, me va a regañar, me va a dar un jalón de orejas. Pero no, era inteligente. Me dijo, mirá, tenés que entender que el año pasado, ¿qué opciones teníamos los argentinos? Yo no lo voté a mi ley en la primera vuelta, me dijo. Primera vuelta que fue, si recuerdo bien, el 22 de octubre del año pasado, 2023. Yo voté a la señora Bullrich. Yo viste a Rompía, Dolores, y le dije, no, yo apoyé a mi ley antes de la primera vuelta. Yo apoyé a mi ley medio año antes de la primera vuelta. En abril del año 2023, yo estaba de paso por Buenos Aires y yo decía, va a ganar mi ley y ojalá gane mi ley. Me dijo, en la segunda vuelta, que me parece que fue el 18 de noviembre, 19 de noviembre, me confesó Dolores, yo terminé votando a mi ley. ¿qué alternativa había? Ninguna. No podíamos votar por la mafia, no podíamos votar por masa, votar por masa, era votar por el kirchnerismo. No podíamos votar esa opción. Le dije, por supuesto, claro, comprendo perfectamente, estoy contigo. Yo también hubiera votado por mi ley. Yo lo apoyé a mi ley en la primera, en la segunda vuelta, lo apoyé. Yo quería que él ganara y no ahorré ni escatimé esfuerzos en apoyarlo de un modo explícito. Incluso viajé a Buenos Aires, le pedí una entrevista, lo entrevisté y allí mismo le dije que yo votaría por él y le pronostiqué que sería el presidente de la nación argentina. Pero esto no era lo que me quería decir Dolores. Dolores quería decirme esto, otro. Me dijo, sí, tenés razón, mi ley comete estos errores. Fue España y se peleó con el gobierno español. Pero eso no es tan importante, me dijo. Yo la escuchaba atentamente. Esos son errores, pequeños errores en el camino. Este es un muchacho que no tiene mucha experiencia política, tiene ahora el ego muy elevado, muy disparado, muy por las nubes y entonces a veces dice tres palabras de más. Seguía Dolores, yo lo escuchaba. A veces insulta, no sé, a los congresistas, a los legisladores a veces insulta a la esposa del presidente español, antes insultaba al papa. Tiene esa mala costumbre. Es muy bocasas, es muy fanfarrón. Si lo insultan, si lo provocan, si le buscan la pelea, no sabe refrenar su ego. Me decía todo esto Dolores que parecía una gran psicoanalista, ¿no? No sabe refrenar su ego y de inmediato sale a contestar. Entonces, claro, el gobierno español lo había insultado, le habían dicho de todo, drogadicto, loco, fascista, odiador. Emilei fue a Madrid y le devolvió las cortesías, le devolvió la lindezas e insultó al esposo al presidente español. Pero insistía Dolores mirándome fijamente a los ojos, tenés que entender, Jaime, no me decía Bailey, me decía Jaime, que no había otra opción, mi ley era la única opción y tenemos que aferrarnos a él. Porque es la última oportunidad, me decía ella. Y yo veía que hablaba desde el corazón y no quería convencerme, pero quería compartir su angustia conmigo. Porque me decía, si mi ley fracasa, Jaime, vamos a tener 40 años más de la mafia peronista. Entonces, tenemos que ayudarlo a que no fracase, me pedía. Por favor, ayúdalo a que no fracase. Entonces yo le dije, Dolores, yo siento que lo ayudo, yo quiero que tenga éxito, yo no quiero que fracase, yo estuve con él al comienzo, estuve con él a la mitad de la batalla, estuve con él al final de la batalla y estoy con él. Yo quiero que triunfe, quiero que tenga éxito, quiero que de aquí a un año o dos la Argentina haya salido de la crisis, que la inflación haya sido dominada, rebajada sustancialmente, que la economía esté saneada, ¿no? Yo quiero eso, Dolores, yo quiero eso. Sí, pero tenés que apoyarlo, no lo critiques tanto, él se equivoca, pero son menudencias, son pavadas, son pequeños errores triviales en el camino, errores diplomáticos, errores de protocolo, de fondo, de decir tres palabras de más, pero tenés en cuenta que a él lo atacaron primero y si lo atacan primero, él siempre responde y es peleón y no se queda callado. Yo le dije, mira, en este momento, la mejor manera como yo lo puedo ayudar es, si él hace una cosa bien hecha, yo lo aplaudo. Por ejemplo, yo lo aplaudo en su política económica, me parece que va muy bien encaminada, yo lo aplaudo. Yo he dicho y reitero y le dije a Dolores, mira, yo creo que en general sus ideas sobre la economía son las correctas. Confío en su equipo económico, me parece que se ha rodeado de gente que sabe, que entiende por qué se disparó la inflación y por lo tanto entiende cómo rebajarla, que entiende cómo se crea la riqueza, cómo se convierte a un país decadente y miserable en uno próspero. Por ahí lo aplaudo, pero si yo veo que hace una chambonada, si yo veo que comete un error grueso, si yo veo que va a Madrid, no se reúne con el rey, no se reúne con el presidente, no se reúne con los líderes del Partido Popular que tanto lo quieren, se pelea con el gobierno español, insulta a la primera dama y se reúne con unos reaccionarios de caverna, los de Vox y la extrema derecha europea que están contra los gays, Dolores, yo le decía contra los gays, contra el aborto, contra el divorcio, no lo puedo apoyar. Entonces, en esos casos, si yo veo que mi ley se equivoca, mi papel como periodista independiente, porque yo no soy un fan de mi ley, no soy un fan de nadie, o soy un fan de la Argentina, si me apuran. Entonces, quiero que los argentinos tengan un mejor país, que vivan mejor, más cómodamente, con más libertad y por tanto con más felicidad. Es tan simple como eso. Si mi ley acierta, yo lo aplaudo, pero si hace una chambonada, no lo puedo aplaudir. Yo no puedo, de buena fe, mirando a la cámara, decirle a la gente qué bueno que mi ley viajó a Madrid, no se reunió con el rey, no se reunió con el presidente, escupió un salivazo sobre la dignidad del esposo del presidente, tampoco se reunió con el Partido Popular, ni con Feijón, ni con Ayuso, ni con Martínez Almeida, que todos estaban listos para reunirse con él, porque se atrincheró en la cueva de Vox y de Abascal y de los reaccionarios antiliberales, cavernícolas de la extrema derecha. No le conviene eso a mi ley y por eso lo he criticado, Dolores. Comprende, que si yo lo critico es porque primero es mi papel y segundo es mi contribución. Lo mejor que puedo hacer si veo que mi ley desbarra, que patina, que se va de boca, que se compra un pleito innecesariamente con el gobierno español. No, Jaime, me decía ella, pero tenés que entender que lo atacaron primero. Sí, bueno, pero a veces te atacan primero y tú no tienes que salí a responder tres groserías con cuatro procacidades. Cuando mi ley atacó al papa y le dijo de todo, de todo, le dijo comunista, diabólico, representante del maligno en la tierra, viejo, estúpido, ¿el papa salió a contestarle con insultos, groserías, vulgaridades y procacidades? No, no, ¿por qué? Porque el papa tiene una grandeza intelectual y espiritual que no cae en la trampa del ego. No le contestó. Y entonces algún día regresó contrito mi ley y le pidió disculpas y el papa lo abrazó y le dio un beso y le deseó suerte. Esto es lo que hay que aprender. Esto es dolores, le decía lo que ha dicho Felipe González el otro día en El Hormiguero, en Madrid, en Antena 3. Ha dicho muy mal mi ley en venir a Madrid y decir unas cosas maleducadas contra la esposa del presidente español. Y eso que Felipe González no apoya a Pedro Sánchez, tampoco apoya a Zapatero, no, pero dijo la expresión de mi ley fue maleducada. Sin embargo, matizó Felipe González lo que hizo Pedro Sánchez al retirar a la embajadora española en la Argentina fue una respuesta exagerada, desmesurada, excesiva. Yo no hubiera retirado a mi embajadora a Buenos Aires dijo Felipe González. Lo que quiero decir entonces y se lo decía a Dolores es que si yo critico a mi ley no lo hago de mala leche, no lo hago porque lo odio, porque quiero que fracase, porque quiero que vuelva la mafia peronista, no, yo quiero que triunfe. Por eso le tengo que criticar los desaciertos, y por eso le tengo que llamar la atención sobre el ego. Cuidado con el ego. El ego argentino es famoso en todo el mundo y fuera de este mundo también, ¿no? Y el ego es una bestia salvaje, hay que enjaularla. Si abres las puertas de la jaula te va a arañar y te va a lastimar y te puede matar. No se puede gobernar desde el ego más narcisista. No conviene, no conviene. Hay que saber escuchar a los mayores, a los más sabios. Si mi ley regresa en junio a Madrid, que se reúna con Felipe González. Si alguien en el reino de España sabe cómo se administra sabiamente el poder, es Felipe González. O el rey, que se reúna con el rey Felipe VI. Ya estuvo bueno reunirse con los reaccionarios de Vox. Entonces, bueno, Dolores me hablaba y yo le hablaba y era evidente que ella y yo queríamos lo mismo. ¿Qué queríamos? Queríamos que mi ley triunfe. Que mi ley en un año, en dos, en tres, sea el presidente más popular del mundo, que los argentinos lo adoren, que los argentinos lo reelijan, porque demostró que sabía de economía y saneó de raíz la economía argentina. Eso sería glorioso. Y entonces coincidíamos, Dolores y yo, en las calles de esta isla al final de la tarde, nadie se va a acordar de estas peleas en el camino. Es cierto, es cierto. Son pequeños tropezones más o menos irrelevantes. Quiero decir que si de aquí a dos años han bajado la inflación, no sé, de casi 300%, a 15% o a 20%, y el peso argentino vuelve a tener un valor, un valor de cambio, y el argentino promedio percibe que el país ha sido curado, saneado, rehabilitado, y ya no se quiere ir, entonces nadie se acordará, y yo tampoco, de que, bueno, al comienzo de su mandato, en el primer año, mi ley se peleó con el gobierno español, creando un conflicto diplomático innecesario, un conflicto que pudo haberse evitado, ¿no es cierto?, de haber sido un poco más prudente, prudencia, prudencia, presidente, mi ley, máxima virtud romana, prudencia, aplomo de estadista, visión de futuro, hable con Felipe, hable con el rey, no pierde tiempo hablando con Abascal y esos locos de la extrema derecha recancitrante, cavernaria, que están en contra de todas las edilidades, libertades personales, contra el divorcio, del divorcio, se puede estar en contra del divorcio a estas alturas del partido y del aborto y de los matrimonios igualitarios, no, no, entonces, Dolores y yo nos confundimos en un abrazo sudoroso porque hacía calor, pero yo la abracé y le dije gracias, gracias, me has hecho ver las cosas en su justo contexto, y tal vez he criticado con demasiada severidad al presidente Milley, ¿no es cierto? Tal vez me ha aparecido un problema más grande del que es en realidad, ¿no? Y es un problema que de aquí a unos meses, si la economía progresa en la Argentina, si Milley demuestra que es capaz de sanear a la economía argentina, entonces, esto va a ser crecientemente irrelevante, que se peleó con Sánchez, como antes se peleó con Petro, como antes se peleó con López Obrador, en fin, es Milley que a veces se va de boca, ¿no? Pero, pero, que aprenda del Papa y de Felipe González. ¿Qué le dice Felipe González a Milley? Le dice, mira, a mí cuando me insultan yo trato de no contestar, ¿verdad? si me insultan palabras necios, oídos sordos, ¿no? Y si Milley le dice a Felipe González que eres un zurdo y yo estoy contra los zurdos, nada, Felipe González estoy seguro que si Milley lo llama, no guarda rencores y le da una reunión y le da dos o tres consejos sabios sobre cómo administrar el poder, cómo usarlo a favor de la gente y no a favor del ego personal narcisista desenfrenado. Así que, en resumen, Dolores, querida, gracias por interrumpirme en mi paseo vespertino, gracias por abrazarme, por decirme tantas cosas lindas y gracias por compartir nuestra pasión argentina y nuestro deseo de que Milley triunfe y gracias por hacerme ver que este muchacho está comenzando, está aprendiendo en el camino y a veces, bueno, en fin, tiene estos tropezones o estas caídas y hay que ayudarlo a que se levante y a que siga, ¿no? Eso sí, yo le dije no esperes de mí que si Milley se equivoca a mis ojos yo lo voy a aplaudir igualmente como un fanático. No me importa que los fanáticos de Milley me insulten, ahora me insultan, ¿no? Me dicen bien zurdo, me dicen comunista, vendido, mejor cállate y habla de tu país ecuatoriano, yo no soy ecuatoriano, se meten, por supuesto, con mi sexualidad, se meten con mi familia, se meten con todo, no importa, no importa. Yo quiero, de veras, y ustedes me conocen, que Milley tenga éxito, aplaudiré sus aciertos y cuando se equivoque, bueno, trataré de criticarlo suavemente, sin mala leche, sin que se me pase la mano a mí también. Gracias, gracias Dolores querida, gracias, te recordaré siempre con mucho cariño. Seguimos. ¡Gracias!